En Echojoa, las autoridades inauguraron el comedor municipal El Mesón, que funciona a un costado de las instalaciones del DIF, el cual brinda alimentos calientes a 70 personas durante tres días a la semana. Según los directivos del inmueble, el trabajo en conjunto ha provocado que no haya obstáculo para que se trabaje en pro de la ciudadanía. Regidores y funcionarios reconocieron a los 42 equipos que están involucrados en el funcionamiento del Mesón. Asimismo, se agradeció la labor de María Eugenia Duarte por presentar la visión para conformar El Mesón, lo mismo que a la actual directiva de la Asociación Civil El Chojoa lo merece, integrada por Anselmo Rafael Duarte como presidente. En el evento, se dio a conocer que el gobierno de Chojoa se suma al trabajo altruista que se realiza. Cabe señalar que Chojoa está dentro del programa de la Cruzada Nacional contra el hambre y con este tipo de acciones, buscan elevar la salud de las personas para que asistan a degustar los alimentos. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informo para las noticias, Alejandro Arromo.